Y todos preparados, es el entrenador del Racing Y el señor colegiado acaba de hacer la hechida del Racing de Benocial En este primer partido de Liga y debutante en la Segua Historia Partido histórico El Racing de Benocial, composto en el porter Migue Achulazper, Toni, Pedro, José Vicente, Jesús, Javi, Claudio, Arnal, Burgos, Miguel Aparicio y Adrián Por su institución está Toni, Olmeda, Alfonsín, Diego y Torozo Y repetir la alineación Abanelo, Migue, 2 Toni, 3 Pedro, 4 José Vicente, 5 Jesús, 6 Javi, 6 Claudio, 8 Arnau, 9 Burgos Dau, Miguel Aparicio, 11 Adrián Entenaje de Hitch per José González Choc de mans, árbit y capitán Y seguís en espectadores ¿Qué creú? ¿Qué creú? Javi, decapita Se tira la moneda al aire Se refleja Uno riu Yo, chac primer Y el otro elegís campo Se choca en las manos Y, sort Cambio de terreno choco y mes espectador todos para caer como ha planteado el partido con sus pupilos partido hombre pues hoy es un día muy malo porque el primer partido que juega los chiquitos pues ya veremos lo que sale esperemos que tenga suerte y hoy realmente creo que el resultado no lo importante lo importante es el que vayan acoplándose los jugadores cara al término de liga a mí el resultado me es igual a mí yo lo que quiero que ellos se acoplen y que jueguen bien y que no les hagan tarjeta y punto ya los resultados ya vendrán muchas gracias de vestuario para hacer alguna entrevista al resto de short está en firmante al delegado pepe y el capitán jose a ver lo que pasa tanto el prepararse para la posible foto lo que pasa en la communica que es una entrevista para hacer la política de los jugadores por primera vez lo que pasa el rito no es vio, la continuación y que ahí pudo que puede opinar de este nuevo club el delegado durante instrucciones también como te encuentras este partido jugando contra el líder como me siento jugando contra el líder pues también es un orgullo y a ver si podemos poner un gol más que ellos al final del partido y si tienen la victoria vale, muchas gracias bien más jugadores ahora vamos a ver buscando el máximo goleador no el captemos donde estará ahí el sang han empagado el delegado y el secretario avanza la espera de lo que puede pasar los churros ahí están después de tanto tiempo vuelven al campo del barranquete la superfigura ahí están prepararse para lo que pueda pasar no la espera voy a dar Ahí está el salentón de BNGB Es perfecta Recorren, así Antes del canal de Eurosporto y la BTV de BNBC Acaben de conectar así en el campo del Barranquete A un ver más presidente Pepe, como está, traguen las entidades Y ven las entidades Esperen que disfruten del partido Y tengan un gran ambiente En este momento está entrando El club deportivo alfaherense Y además, si el Racing BNBC es lo que hemos dicho Dentro del Racing, ¿cómo te encuentras Por primera vez que en la historia El Racing BNBC va a recibir al líder El alfaherense ¿Cómo te encuentras al recibir al líder? Hombre, pues yo me encuentro prou bé Veremos lo que pasa, intentaremos guanyar A ver lo que pasa Si hoy se pasa, no pasa nada Al momento que ve un otro partido Y así en China, a ganar esa racha De estar entre los cinco primeras Es que la idea que realmente es el Racing En esta campaña de guany Pues sí ¿Qué vos que te diga, presidente? ¿Quién grit le faría a la afición Para que vinguera a mi sabor y al Racing? El grit, el grit donde hay El pueblo sabe que Que no hay un segundo equipo así Y deudevindri apoyaron al equipo Muchas gracias Así, Pepe, presidente del Racing Monseguirle las primeras palabras Para el Eurosport, canal Emiténdese En compañía de la BTV De Benagosil Villa Satelli Para el resto de Europa y América Muchas gracias, Pepe No teníamos así Espera al recibir al líder El Salentorio Benagéber Es así Al terreno de choque Per primera vez que ganar la historia En partida llega El Salentorio Benagéber Entra así Al Camp del Barranque Per primera vez que ganar la historia El Salentorio Benagéber Va a chocar el campeón Y llega Reconen que el Salentorio Benagéber Va a chocar el torneo Y el Racing Monseguirle Así al terreno de choque El Racing Monseguirle Después de estar en detención De chafar el Camp del Barranque Torna así Al Camp del Barranque El Racing Monseguirle Aconteció Donaremos al Nesions Ahí están Ahí están El super equipo El Racing Monseguirle Patrocinar Pergarea hermanos Ahora vamos a ver Qué pasa Espera ahí ¿Verdad? Gracias. Gracias. Hola, ahora, José, ¿qué le ha perdido al partido? Yo qué sé. Parla, parla. ¿Y a esta chica qué le ha perdido al partido? De categoría. A ratos, menos bien, pero bien, puedes ganar. Hola, vas a cuidar de hablar, ¿no? Pues que no han jugado muy bien, no. Han ganado pero no han jugado bien. La princesa saquera tiene que construirla ahí, entonces todos hemos pegado el posto y el portero. Vale, muchas gracias. José, ¿qué le ha perdido? A mí, que me pregunto, que no torne más, la vora. Y si seguís el bombo y jen, también lo pago. Bien, ahora que disfrutes del otro partido. Vale, eh. Alfonto, ¿qué ha pasado a la última hora? Tú te he pegado el posto y el posto no se me ha dejado el puesto. ¿Qué ha pasado? Tú intentan cantar el gol, pero no ha podido. Es fin negado, es fin negado. Muchas gracias. Tres puntos más, ahora espera lo que pueda pasar la semana que viene. A ver, pues sí. Esperen que el Racing a la semana que viene. Ahora al Riu, no trate el audio del Riu. A ver, pues allí intentaré engañar. Pero es lo más imposible. Muchas gracias. No te lo esperabas. Tú volías tres, pero han sido dos. No pasa res, a la tercera. Lo que no me esperaba era la reacción de la afición después de adelantar una hora el partido. La afición del Racing es una de las señores que tenían en Europa. Fue la última hora, ¿verdad? Los jugadores estaban algo o por el tiempo o lo que sea, pero al final el árbitro pita los cinco minutos después del templo reglamentario. Esos cinco minutos, ¿no se han hecho su filia torosa? No. Podríamos haber ganado por mal. Lo que pasa es que en casa no sé lo que pasa es que se ponen nerviosos. ¿Será mejor jugarlo a puertas cerradas? ¿Cómo que a puertas cerradas? Parece que se ponen nerviosos por el público, por las chicas que ven aquí. Las chicas no, las novias no. Las chicas lo que se tienen que animar es para montar el año que viene un equipo de chicas. Chica el cujo, ¿eh? Chica el cujo, ¿eh? Chica el año que viene. Para montar el equipo de chicas. Ahí. Ahí está. Ahí está. El equipo de feministas del año que viene. Gracias a pinturas, Javier Escribano Roca, el Racing Benocid por tener cada día más para abajo. Necesitamos mucha publicidad, ¿eh? Necesitamos mucha publicidad para estar así, ¿eh? Mucha publicidad necesita el Racing para ir cada vez más adelante, ¿eh? Se ha ganado, se ha sufrido, pero se ha ganado, ¿eh? Un partido muy duro, un partido muy duro. Puja otra. Ahora el eléctrico brasil valliponense, ¿eh? Es para ti. Primera victoria del Racing Benocid en el año 1999. No era en Chanoa o no. Y casi casi la expectativa. Que es de Botes, ¿eh? Para grabar es para ti, ¿eh? Por otro, Tony Rafa, Soliano Guerrero, Javi, Minuto, Hernán, Héctor, Claudio, Néstor, Miguel, Manolo, Ayapricio, Chano, Chano, Martí, Tatín, Luis, Castellano, Chano, Martí, Racer, Racer, Baby, Gallo, Fran, Oscar y Javi. Y Anen, Pacatín, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa para allí, eh? Esperen que tú disfrutes ahora en el Césped, ¿eh? Césped, muchas gracias, ¿eh? Así además de conectar ya la conexión, recorren y hastimosamente el Racing, nosotros nos ha caído en casa, jugadores contra el Ferencés, pero una Ferencés que ha vingut como líder y se va como líder. Hasta un atelier, muchas gracias. Testeje de tener una acumulación, pero no puedo usar, ¿eh? Tú, que te ves más pronto del penalti, ¿cómo has visto el penalti, eh? Es claro, sí, pero ¿un penalti de chiqueche? ¿Eh? ¿Un penalti de chiqueche? Ya no lo haces, ¿eh? Pero tú lo has visto, ¿eh? No era más fácil despejar. Y después, ¿cómo es posible? En el minuto de nuevo se marca y a las 30 segundos mateixa se desmarca. ¿Cómo es posible eso? Mira, como... Tienes que pegarme, señor, pegué. Ahora te haces, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Manichín. Enhorabuena de la Ferencés. Gracias. Manichín, me chico de la Ferencés. Gracias, Manichín. Gracias, Manichín. Gracias, Manichín. Gracias, Manichín. Estamos preparando, que enseguida comenzarán la subactuación. Fútbol Atlético Benavacil. Categoria Sénior. Primer classificado, Atlético Benavacil. Segón, Vilamartxan. Tenemos una placa para el Club de Fútbol Atlético Benavacil y otra que refleja el presidente Ramón García. Vamos a pasar ya a la aeróbica, pero primero...